Música tu mano es lista siempre lista la mano allí solo un poco y aquí y aquí y aquí y aquí y ahora los manos mira mira bien bien y ahí a la izquierda que pasó me olvido tu nombre Mayden Noel soy con Pablo y el Cray ahí va uno dos tres y cuatro uno dos tres 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 cuatro d tres 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 ¡Gracias!